Lote 24, Trecero Santiago, nacido en el año 2003, utilizado en la cabaña por más de una década, se pone a disposición por ser muy difícil continuar usándolo, al tener muchísimas hijas y nietas en la manada, es el responsable del despertar funcional de la estancia de chimaco, con cursos de relojones y romadores, con más de 30 hijos finalistas y muchísimos ganadores de los montajes de la región, tanto acá en Terrolaro como en otros departamentos. Es un caballo destacadísimo, profeo de funcional, con más un gran peli. Hay cofinada a Santa Teresa Papallero, caballo dos veces campeón de Cernodero de Chimiento de Trancagua, y Carquín Zapateado, uno de los grandes padres que tenemos con capacidad funcional y un gran peli excluido, muy utilizado en la Argentina también, en destacadas cabañas funcionales argentinas. También comina en la línea baja a Ornero a través de nombre Tupambaéu, uno de los más funcionales. Y Ornero, todos los veces ganadores del pleno de oro, y a Yabaito Pamaéu, otro hijo de Ornero también de gran capacidad funcional. Es un caballo productor de animales muy buenos, con un poquito loquero, capacidad de movimientos laterales, animales mansos, y también de animales largos, de bueno frente, muy recomendado. Es de destacar que en el año 2016, la cabaña Chilipá de Montaño y Ferranti importaron por un año, temporariamente, para reproducir un hermano paterno de él. O sea, esto está mostrando la correcta orientación en el uso de esta sangre. Muy recomendado como productor de animales funcionales y de buena ortológica.